Otra botella para que no se multiplique. Está puesta un par de hits. Tengo la sábana. Tengo la cámara. Tengo el día uno, pero en verdad... ¿Qué está sucediendo? Mírame ahora. Mírame ahora. Realmente grabó las canciones. Ella se pega sola, tiene que ver... ¿Qué hiciste? Tengo miedo. Mírame ahora. Mírame ahora. Yo solamente grabó las canciones. Ella se pega sola, le vaya mal. Pero tome hora. Está buscando dinero rápido. Perdona la demora. ¡Wow! No, 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 no. Soy tu fan. No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven y quemad! Hace rato no sé nada de ti. ¿Qué está sucediendo? No está pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Soy tu fan Estaba con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Pero qué ha pasado Oh my god Oh señor, señor Simon Mi amor No se borrachemos con el rato Componemos y no vamos a donde nos podamos prender Nos podamos comer Hace rato que no sé nada de ti Vino pa' Miami porque quiere hacer tique Que baje Dios y lo vea No entiendo nada ¿Qué hiciste? Ay no Dios mío Salgo de aquí Piensan que ya no está contigo Joder No, 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 no.